Aguanta callao, aguanta callao, aguanta callao, que ahora te eres el verao Pidelina, Pascual, la mambí, del swing Recuerdas cuando yo sufría por ti, me tenías completamente abandonada Y aquello que era bueno para ti, hoy me dices que es una mala jugada Tu amor no era todo para mi, me tenías ciega y abandonada Por la tristeza y el dolor que yo sentí, de mi amor por ti ya no queda nada El dolor que siento yo, es tan grande como no fue mi amor Y lo siento, pero es muy tarde, ya no te quiero Que me amas, todavía, que me extrañas, hipocresía Tu tristeza, quiero que sepas, que hoy es mi alegría Aguanta Aguanta Oye, eso Quiero amor Que me quemaste, te quemé Eso es lo que te duele, un amor nuevo me encontré Que ahora sí me quieres Que me quemaste, te quemé Eso es lo que te duele, un amor nuevo me encontré Que ahora sí me quieres Ahora extraña a mi linda boquita Y mi cajita que tiene musiquita Ahora extraña a mi linda boquita Y mi cajita que tiene musiquita Ahora extraña a mi linda boquita Y mi cajita que tiene musiquita Y mi cajita que tiene musiquita Seguridad, arrésame por mala Aguanta callao, aguanta callao, aguanta callao Aguanta callao, aguanta callao, aguanta callao Aguanta callao, aguanta callao, aguanta callao Y ahora tú eres el verao En la mar, en la turra, y de lina, pascual Te dije Música Música